Martes de la quinta semana del tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 1 al 13 En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir sin lavarse las manos Los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse ante las manos desdregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones como lavar vasos, jarras, ollas Según esto los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas Como está escrito, este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte En cambio ustedes dicen, si uno le dice a su padre o a su madre los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo ya no lo permiten hacer nada por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios por esa tradición que le transmitieron como estas hacen muchas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La tiranteza entre Jesús y los fariseos de nuevo hay algunos que han venido de la capital de Jerusalén es esta vez por la cuestión de lavarse o no lavarse antes de comer ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante pero que le sirve a Jesús para dar consignas de conducta a sus seguidores Jesús cuestiona una vez más el excesivo legalismo de algunos letrados del episodio de las manos limpias pasa otro que a él le parece más grave porque a base de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios que si es importante con la excusa de tradiciones o normas humanas dice ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres el ejemplo del cuarto mandamiento que aduce Jesús es muy aleccionador Dios quiere que honremos al padre y a la madre que lo honremos en concreto ayudándole también materialmente pero se ve que algunos no lo cumplían bajo el pretexto de que los bienes con los que podrían ayudar a los padres los ofrecían como una limosna del templo que resultaba bastante más sencilla el famoso corban una módica ofrenda sagrada y con ello se consideraban dispensados de ayuda a sus padres Jesús ve absurda esta tradición pues es una casuística elaborada e hipócrita que acaba inutilizando aquella misma ley a la que debería servir Jesús pone en evidencia cuál es el centro de la ley la caridad y considera la obediencia del hombre a la ley como respuesta al gesto salvífico y gratuito de Dios el legalismo farisaico nace de una incomprensión de Dios y ofrece una razón para rechazarlo de hecho fue un motivo para rechazar a Jesús pero Dios más que los sacrificios que le podemos ofrecer a él lo que quiere es que ayudemos a los padres en su necesidad Jesús les hace ver que el mandamiento de Dios y las tradiciones de los hombres son dos cosas distintas no están en el mismo plano sino que el primero es perene y las segundas son provisionales además las tradiciones no tienen que esconder a dicho mandamiento hasta el punto de distraernos de lo que es esencial una segunda afirmación Jesús rechaza la distinción judía entre lo puro y lo impuro entre una esfera religiosa en la que Dios está presente y otra esfera ordinaria de la que Dios está ausente según los fariseos ir al mercado llevar consigo el peligro de caer en la impureza por el contacto probable con pecadores y paganos Jesús no sólo trata de abolir la distinción entre sagrado y profano sino incluso de superar toda división entre los hombres entre los puros e impuros todos podemos tener algo de fariseos en nuestra conducta por ejemplo si somos dados al formalismo exterior dando más importancia a las prácticas externas que a la fe interior o si damos prioridad a normas humanas a veces insignificantes incluso tramposas por encima de la caridad o de la justicia tal vez nosotros no seremos capaces de perder el humor y la caridad por cuestiones tan mínimas como el lavarse o no las manos antes de comer ni tampoco recurrimos a lo de la ofrenda al templo para dejar de ayudar a nuestros padres o al prójimo necesitado pero preguntémonos ¿cuáles son las trampas o excusas equivalentes a que echamos mano para salirnos con la nuestra? ¿tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu? ¿en qué nos escudamos para disimular nuestra pereza o para inhibirnos de la caridad y de la justicia? sería muy triste que mereciéramos nosotros el fuerte reproche de Jesús este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el concilio Vaticano II llegó a decir que la separación entre la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos debe ser considerada como uno de los errores más graves de nuestro tiempo que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones